Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Terapia Grupal. Gracias por estar acá mirando mi video. Hoy tengo una propuesta que yo sé que ustedes me van a entender lo que quiero decir. Les quiero proponer que en vez de pensar en regalos, de comprar cosas este año, piensen en esto que les voy a decir como si fueran regalos realmente. Son gratis. Gratis. Cero, ¿saben? Me gustaría que ustedes se regalen a ustedes mismos, especialmente cuando uno habla de recuperación del estrés postraumático. Cada cosa que diga va a aparecer como un papel, porque me encantaría que se imaginen como que van poniendo un papelito adentro de una de esas medias de Papá Noel, ¿vieron? Que se van poniendo ahí los regalitos. Bueno, que se imaginen que estos son regalos para ustedes. El último regalo que voy a decir es algo que sí se puede comprar, que no es caro, que es una cosita que se puede comprar. Para aquellos que quieren comprarse algo. Pero lo demás es gratis. Este año, piensen así, este año, lo que queda de este año y el otro, voy a ejercitar amor incondicional para conmigo. Vos, o sea, hipocitar amor incondicional para con vos. Darte permiso para estar libre de culpas creadas por el crítico interno que exagera todo. Que son esos mensajes que vienen de las personas que son tóxicas, que te quedan como que vos no tenés derecho a hacer esto, no podés hacer esto, que vos hacés mal esto, que vos sos malo, que sos mala, que todo eso. Entonces, te das permiso para quererte incondicionalmente vos y decir, está todo bien. Yo me quiero. Eso que me estás diciendo, crítico interno, lo rechazo. Es mentira. Yo valgo. Me quiero. Date permiso para no tener culpa. Tenerlo presente eso. El amor incondicional que viene de nosotros mismos, con ese sí podemos contar. Eso lo pueden conseguir de ustedes. ¿Y cómo se consigue? Queriéndose. Y con los regalos que voy a ofrecer a continuación. ¿Qué les parece? El próximo regalo que es consecuencia de esto son afirmaciones. Afirmaciones. Quiero que ustedes tengan presente, como si fuera disco repetido todo el tiempo, busquen afirmaciones en mi Instagram, que lo pongo acá también. También hay una parte que son todas grises y son así, un montón de afirmaciones. Una que me gusta mucho que es, me gustaría que todos tengan siempre presente, es yo estoy a salvo. ¿No? Estoy a salvo. Eso es para cuando uno sufrió una clase de abuso, por ejemplo, o tiene este respeto traumático, decir, yo estoy a salvo. Otra afirmación es, yo me quiero. Otra afirmación es, yo soy suficiente. Yo estoy a salvo. Yo soy suficiente. Yo me quiero. ¿No? Ahí son, por ejemplo, tres. Les doy. Después tengo más en mi Instagram, si quieren ir a mirarlo. Tengo varias más. Pero esto se ve, se estudió y se ve que llega directo al inconsciente. Es algo muy eficiente porque las palabras tienen mucho, mucho, mucho poder. Así como esas cosas feas que te han dicho te quedan grabadas y ahora tenemos que trabajar para deshacerlas, para que no estén más con afirmaciones. Las estamos atacando. Así como eso fue tan fuerte que te quedó grabado lo que te han dicho, que te viene solo. Ya incluso lo sentí como parte tuya, como que estás seguro. A veces pasa que están seguros de que son, tienen algo mal, está mal, está mal, está mal, algo mal. No. Y nos dan cuenta después. Uh, qué ruido. Y después con el trabajo vamos viendo que no, que lo que pasa es que esos son mensajes que has recibido. Bueno, sigamos. Este tercer regalo que les digo es, me encanta, porque vieron que siempre con la persona narcisista siempre hay algo que te dice que no quiere que hagas. Por ejemplo, algo que vos, que es tu pasión, o algo que vos disfrutabas, algo que vos querías hacer. Te lo sacan, te lo arruinan, te lo corrompen, te lo hacen feo, pero después ya no te dan ganas de hacerlo porque te lo arruinaron. O quizás te han dicho, no, eso no podés hacerlo. Oh, eso está mal visto. Te miran con esa cara, las narcisistas, no, esto no. Bueno, ¿sabes qué? ¿Saben qué? A partir de ahora, el año que viene, quiero que se rebelen. Revelación, rebelión, rebelarse. Rebelarse contra esto, ¿no? Hacer aquello que vos sabés que te hace bien, que te gusta y que no lo estabas haciendo porque aquella persona abusiva te decía que no lo hagas, ¿ok? Ese es el otro regalito que te vas a hacer. Puede ser, si te gustaba hacer algún deporte, vuelve a hacerlo. Si te gustaba tocar un instrumento, vuelve a hacerlo. Por ejemplo, si con las mujeres a veces tengo, me han contado clientes que, por ejemplo, no querían que se pinten las uñas, ¿no? De determinados colores, por ejemplo, ¿no? Y entonces eran todos así neutros y aburridos. Y no, entonces si vos querés ponerte rojo, negro, lo que sea, vestite como quieras, ¿no? Todas esas pequeñas cosas es una rebelión que tenés que hacer. Y decís, mmm, me pongo lo que quiero, ¿ves? Y hago lo que yo quiero. Porque así es como volvés a recuperar tu identidad. Otra cosa que me gusta es enojate con tu crítico interno. Enojate con tu crítico interno. Si vos todos los días estás recibiendo mensajes del estilo y no sos capaz, esto no lo podés hacer. Ay, pero vos sos... Cosas que te hacen sentir triste y mal y te bajan los hombros así. O te dan vergüenza. O tenés esos continuos ataques del linear critic. Se llama ataques del crítico interno. Se llaman así. Ataques del crítico interno. ¿Por qué? Porque es como el replay te vuelve a pasar todos esos mensajes que te han dicho los ejercicistas. Entonces, las personas tóxicas. El psicopata. Lo que sea. Acá no estamos para desmantificar en este momento, sino si es alguien que te hizo algo con dolo o con daño. Te decía cosas feas. Que eso no es amor. Si esa persona te decía eso, te daba a entender sutilmente eso, se hacía quedar esa persona como más que vos. Te degradaba, te invalidaba, te degradaba las cosas que vos hacías. Te criticaba todo. Eso queda grabado. Entonces, vos lo que tenés que hacer ahora es enojarte con eso. Cada vez que te aparece... Ay, pero yo no soy buena cocinera, por ejemplo. O... Ay, no, pero yo esto no... ¿De dónde viene eso? ¿Eh? Hablale así. ¿Pero te querés decir qué me estás diciendo? ¿De dónde viene eso? Enojense con eso. Eso se los aconsejo. Es parte del tratamiento que yo trabajo con mis clientes. Y... Mucha gente me dice que por qué digo clientes. Clientes es porque yo soy counselor y no soy psicóloga y digo clientes. ¿Ok? Y nosotros... Yo estudié en Estados Unidos y se dicen clients. Entonces, ¿por qué? No voy a decir otra cosa. Así es lo que aprendí. Regalate disciplina. Esto viene con los límites. Disciplina y límites, digamos. Límites para con los demás y para con vos misma, ¿no? Un no para los demás con una sonrisa. No, gracias. Como un vaso de agua. ¿Se acuerdan? Hace un video hace rato. No, gracias. Como si estuvieras diciendo un vaso de agua. Si no, tranquilo, tranquila. Decís no. Gracias. También decíte vos. No. No a tomar, por ejemplo, alcohol. Sabés que te hace mal cuando tenés estrés postraumático. Te hace mal el alcohol. O comer comidas malas o no dormir bien, ¿no? Límites a uno mismo también. Además de límites al otro. Otro regalito que te tenés que hacer es todos los días hacer algo que disfrutás. Ya sea ver una película linda, nada sufrido, leer una parte del libro, salir a caminar, tomarte un té, hacerte un jugo que te haga bien. Todos los días, religiosamente y con disciplina, hace cosas que te hagan bien, ¿ok? Tienen que hacerlo eso. Ah, pero estos necesitan ser como soldados, ¿eh? Hagan algo lindo para ustedes todos los días. Se tiene que crear un hábito donde ustedes se cuidan. Para que cuando aparezcan estos predadores, esta gente destructiva y que hace mal, ustedes puedan identificar esto y decir, un momento, yo me cuido, yo me quiero, ¿por qué voy a permitir que esta persona haga algo malo conmigo? Alerta, alerta, no, es tóxico, ¿no? Entonces, es como que ustedes, si se cuidan ustedes y tienen estos hábitos, después cuando aparecen estas personas, es mucho más difícil que los enganchen. Bien. Este año el que viene y todos, regalate, ponelo en tu media de Papá Noel, de Santa Claus. Ponete la naturaleza. Salía a caminar. Está en la naturaleza. Vos tenés como indicación médica mía, yo no soy médica, pero digamos que como indicación, ¿no? De tu counselor virtual, ir a la naturaleza, ¿no? Te pongo un sello. Tenés que ir siempre, estar un ratito con tus plantas, no tenés un parque cerca, no importa, anda al fondo, ¿no? No tenés fondo, comprate una maceta, poné hierbas con ricos sabores, tipo menta, cibulet, albahaca, ¿eh? Comprate algo así, bien verde, algo verde. Necesitas lo verde. Eso te hace bien, todo lo que sea naturaleza. Respira aire fresco. Después, ejercicio físico es necesario. Necesito que hagan ejercicio físico liviano todos los días. Eso regalatelo, ponelo en una lista de regalos en el paquete de contraabuso narcisista que le tenés que regalar este año. Sabés que puede ser liviano, como yoga, que yoga puede ser liviano fuerte, ¿no? Pero con liviano estamos bien. Es para el cerebro y la salud mental y la salud física salir a caminar, salir a estar en contacto con la naturaleza. Las dos cosas que les quería decir que se pueden comprar son dos esencias esenciales. Una es lavanda, que es la clásica, y la otra se llama frankincense. Frankincense es, creo que es incienso en castellano. En esta se hicieron estudios, research papers, o sea, estudios de investigación, donde vos lo pones en un difusor. Y yo hice un video sobre aceites esenciales hace como dos años, y vieron que si vos pones esto te ayuda a disminuir la ansiedad, porque va directamente a una parte del cerebro que nos ayuda a relajar el sistema nervioso. El frankincense tiene un olor a pino con otras cosas, así, y bueno, la lavanda ya la conocen, pero también te calma, es muy de calmar. Ustedes tienen que mantenerse calmos, tranquilos, alegres, en paz, todo lo contrario a lo que vivían antes, que era con el sistema de alarma prendido continuamente, ¿no? Interno, me refiero, ansiedad, tristeza, estrés. Entonces ahora tienen que crearse un ámbito en su vida de calma. Y estas cosas, por ejemplo, esto está estudiado del frankincense, que es el incienso, si vos lo pones en un difusor, como dije, y lo dejas en tu habitación, vas a ver que te ayuda a calmarte eso, ¿no? Porque genera ese estado de ánimo. ¿Vieron que los olores, los perfumes, uno lo huele, va directo al cerebro, a la parte más límica nuestra, digamos, a nuestra parte más primitiva? Y tiene un efecto súper calmante la lavanda, ¿no? Sobre todo también y el frankincense. Y después hay otros también, hay cualquier esencia, es aceite esencial que vos quieras comprar, es bienvenida. Por ejemplo, la bergamota sé que es para más energía y esas cosas, ¿no? Todo lo que es cítrico, todo eso. Entonces estos sí los puedes comprar. Lo demás son papelitos y como para recordatorio, que vos sepas, lo tengas claro, este año tengo que regalarme todo esto para curarme. Bueno, nos veremos en el próximo video. Espero que les haya gustado este tipo de video, pero quiero que lo relacionen con regalos que se hacen ustedes, a ustedes mismos. Porque ahora se van a cuidar a ustedes mismos. El amor incondicional viene solo de nosotros. Podemos dárselo a nuestros hijos y a nosotros mismos. Y nada más. Esa es la realidad. Entonces, ustedes son los únicos que pueden hacer esto. Y hacer todo esto por el bien de ustedes. Por favor, les quería pedir que si tienen ideas de cosas lindas que se pueden regalar de este estilo, ¿no? De regalos de cariño para con ustedes, autocuidado, de cosas que les faltaron, la recuperación del estrés postraumático, del abuso narcisista, yo les recomiendo que por favor los anoten abajo en los comentarios, porque se hacen unas discusiones geniales, discusiones positivas, geniales en este canal. Tengo la suerte, ¿no? De tener gente tan inteligente y tan buena, con ganas de colaborar con los demás y de curarse de ellos y ellas y todo. Entonces, si a ustedes se les ocurren cosas, a medida que van escuchando, pónganlas así. Los demás dicen, ¡Ah, podría ser esto! Buena idea. Me gusta esta idea, ¿no? Entonces, bueno, eso. Espero que les haya gustado este video, que les sirva y tengan en cuenta que con... Ahora que viene todo esto de comprarse cosas y qué sé yo, siempre que piensen comprarse cosas, sí, me voy a comprar amor incondicional, límites, todas las cosas que me hagan bien a mí, ¿no? Piensen, ese es un regalo para ustedes. Bueno, les mando un beso grande desde acá y gracias por sus mensajes, bienvenidos a los nuevos, a todos. Gracias por todo, nos vemos la semana que viene y que estén bien, cuídense, cuídense. Chao, hasta luego.